Lo que no se detiene más allá del coronavirus en la provincia de Chubut son los reclamos de los estatales. Volvieron a movilizarse por las calles de Rawson los distintos espacios, personal de la salud, los docentes, los trabajadores viales, los judiciales. Una nueva marcha, una nueva manifestación por las calles de Rawson. El reclamo es salarial. Aparece esta imagen fuera de una pandemia, de un contexto que estamos atravesando. Pero desde hace meses y previo a la pandemia se viene reclamando la provincia de Chubut el retraso y el incumplimiento salarial. Estamos en contacto con Leonardo Moreira que es docente y secretario de prensa de la CTA de los trabajadores de Chubut. ¿Cómo le va Moreira? Muchas gracias por atender a Teledero Federal. Muchas gracias a ustedes por compartir la situación que vivimos en la provincia de Chubut. Bueno, cuéntenos un poco una nueva marcha, Iván. Si no lo detienen, se movilizan a pesar de la pandemia, con las precauciones, con los tapabocas. Pero ¿lo ven de una manera indispensable para hacerse sentir? Mirá, la situación lleva, no es antes de la pandemia, llevamos tres años de lucha. Porque lamentablemente, de manera continua, el gobernador de la provincia de Chubut incumple y viola los derechos laborales y de las comunidades educativas y de salud y de todos los ámbitos. ¿Por qué? Porque genera ajuste y no genera políticas que tengan que ver para favorecer a los trabajadores ni a la comunidad. Tener ejemplos, las escuelas, la construcción de escuelas, hace años que tenemos problemas. El año pasado me tocó, mira, yo soy preceptor en una escuela secundaria, dos meses, dos meses sin calefacción tuvimos. Por problema que no solucionó el gobernador. Así que ahí lo vivimos, con el tema de la salud también, con el tema de los viales. Hoy nos estamos movilizando en Puerto Madryn, en Sarmiento, mañana volvemos a Rawson. Mirá, tenemos denuncias hasta nivel internacional en la provincia de Chubut. Ante la OIT, Organización Internacional de Trabajo, conjuntamente con la CETERA que la presentamos. Siete denuncias, porque cada vez que Nación envía el incentivo nacional docente, ¿qué hace el gobierno de Mariano Arcioni? Lo retiene por semanas. Siete denuncias en la justicia tiene. ¿Qué tenemos que señalar? Sí, no, digo que es una crisis de los estatales en su conjunto. Vos ahí hacías referencia, ahí veíamos y desglosábamos lo que estaban marchando. Hace algunos días estuvimos con la carpa sanitaria, la casilla sanitaria en Puerto Madryn, todo lo que se está viviendo, cómo se está llevando a cabo. ¿El reclamo es salarial? ¿Hay incumplimiento? ¿Hay atraso? ¿No hay aumento? Pintanos un poco el panorama. Sí, el panorama que podemos decir que son varios en los salarios, tenemos que decir que recién el día de hoy abonaron a los jubilados, que trabajaron más de 30 años, recién abonaron los sueldos de junio, las jubilaciones de junio. A nosotros, los provinciales, a muchos, a miles de familias, nos abonan los sueldos de junio, julio, y el aguinaldo no tenemos novedades. Las respuestas son, cuando haya fondos lo vamos a brindar novedades y demás. Pero, paralelamente, siguen colocando personal político, no ajustan, y tienen más de una docena de denuncias por corrupción y sobrepeso. Leonardo, ¿y cómo hace el chubutense para vivir sin dos meses de sueldo? Es decir, ¿cómo es esa dinámica económica? Mirá, muchas de mis compañeras, te digo, en este marco de la pandemia, buscan un diferente motivo. Se vende ropa, se busca hacer empleo, digamos, de planchar, de lo que sea, que no tienen que ver con lo que estudiaron. Porque imaginate que no son solamente los docentes, son la parte de medicina, todos los sectores viales. De verdad, ¿cómo se hace para sobrevivirse? Ya estamos con este tema que lo veímos sobreviviendo. Es más, el municipio de Comodoro de Bavia brindó bolsones. Ofreció bolsones a trabajadores provinciales. Algunos se anotaron para el IFE, para ver si podían de esa manera, porque la verdad, obviamente, fueron rechazados, porque la deuda que tiene el gobierno provincial con nosotros no la cumple. Esa es la verdad. Leonardo, y la situación, digo, como medida de fuerza, como protesta, en esta época de pandemia, se encuentra algo disminuido. Digo, no es lo mismo un paro docente en una situación de normalidad que un paro docente ahora, ¿no?, con la virtualidad. Y además, digo, ese efecto también es bastante atípico. Sí, mirá, nosotros con el tema de la pandemia buscamos todos los medios. Tenemos muchos compañeros que, te digo, que tuvieron que, estaban en la virtualidad, tuvieron que dejar la virtualidad, porque, de verdad, las necesidades son muy grandes. Con el tema de internet, la conectividad que no se llega, mucha mentira de los protocolos que dicen que se van a realizar y demás, y también de la ayuda que tenga que ver para llegar a los alumnos. Y además, te digo, no, son muchos temas que se dan, pero tenemos que atacar algo. Los casos de corrupción avanzan como casos de tortuga, pero sí tenemos más de una docena de compañeros en la justicia denunciados por reclamar. Esa es la verdad que vivimos. Más de una docena de trabajadores provinciales, representantes gremiales y no representantes gremiales, también son docentes que han participado. El año pasado, tenemos que decir que esto no viene ahora, son tres años. El año pasado tuvimos una zona liberada, en Ruta 3 y 26, liberada y ciertamente denunciada. Está en la justicia ese tema. Nos dieron, de verdad, tenemos que decirlo, nos dieron una parisa a los docentes y mayoría mujeres que estábamos con patotas y zona liberada. Ese tema está. Ahora, el 11 de septiembre, tenemos una citación en la justicia también. Justo, mira, el 11 de septiembre, el día del maestro, una citación en la justicia a los maestros que reclamaban. Y el 17 de septiembre, también vamos a estar reclamando. Vamos a reclamar, mi tío, mira, si pudieras una denuncia en la ONU, la haríamos. Lo que decimos en la OIT, vamos a buscar todos los medios porque queremos vivir normal. No es normal que esta sea la única provincia en la Argentina que tenga estos atrasos salariales. No es normal. No, y debe ser imposible de vivir. Púlpido, ahí en el... Sí, sí, sí. Es un retraso realmente muy importante, muy significativo. Leonardo, entonces, en el día de hoy, vuelven a marchar en distintos puntos de la provincia. Sí, en la ciudad de San Miento, en la ciudad de Puerto Madri. Mañana nos vamos a movilizar en Esquel y en la ciudad de Rauso. Y vamos a seguir con todos los mecanismos. Te digo, no nos alegra, mucha gente tiene miedo. No queremos estar en la calle en este momento de pandemia, pero es una necesidad. Hoy te digo, la verdad, las cuentas de las tarjetas, que mucho de lo... Que no la retrasa el gobierno del Chubut, que es porción del Banco Chubut. Te digo, la tenemos que pagar, tenemos que hacer. Y si no reclamamos, lamentablemente, este gobierno provincial de Mariano Arcioni, no le importa el gobierno que sea, el partido que sea, nada. Mariano Arcioni no lo cumple. Hace tres años le pedimos que actúe la justicia, que actúen todos los organismos, le pedimos a nivel nacional de todo lo que puedan hacer y intervenir en la provincia del Chubut, porque de verdad necesitamos mucha ayuda. Y de verdad vivimos en Argentina, pero esta situación que se ve acá, no se ve en ninguna provincia argentina con esta gravedad institucional, responsabilidad del gobierno provincial. Es atípica y la venimos siguiendo desde su inicio, mucho antes a la pandemia. Leonardo Moreira, muchas gracias por el contacto para Contraderio Federal. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, un abrazo.